Los conservadores de Nikola Gruevsky lograron este domingo una nueva victoria en las elecciones anticipadas de Macedonia y aunque el resultado fue ajustado, el electorado no le pasó factura por el escándalo de las escuchas ilegales que le forzó a dimitir como primer ministro. Con el 90% de los votos escrutado, la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia, obtuvo un 38,3%, casi 5 puntos por debajo de las elecciones generales de 2014. La opositora Unión Socialdemócrata, liderada por Zoran Zaev, que provocó la dimisión de Gruevsky en enero pasado al destapar el escándalo de escuchas, consiguió el 36,3% de los votos, un resultado que no solo mejora en 11 puntos el de los comicios anteriores, sino está claramente por encima de lo que le habían vaticinado los sondeos electorales. Pasada la medianoche, tras el recuento de casi el 90% de los votos, Gruevsky apareció ante su partido, al que proclamó como vencedor de los comicios. El líder conservador señaló que su partido logró mantener más o menos la misma cantidad de votos de la ciudadanía de etnia macedonia, pero reconoció que los socialdemócratas consiguieron más apoyos entre la etnia albanesa. La de este domingo era la tercera convocatoria a las urnas en lo que va de año, después de las canceladas en abril y junio pasados, tras denunciar la Unión Socialdemócrata, irregularidades en las listas electorales y falta de libertad de información de los medios de comunicación. Unión Socialdemócrata, irregularidades en los medios de comunicación.